Chachoides, quería hacer una pequeña actualización, ya que por fin hemos cogido en condiciones lo que es rocío de luna llena. Aquí tenemos estos tres frascos, los cuales os comentaré de derecha a izquierda. Esto que tenemos aquí es agua de rocío cogido directamente del aire, es decir, con hielo. Congelé una botella y con el sudor de esa botella que tenía por el borde, lo fui recogiendo y se quedó esta agua blanquecina, que tiene un poco de burruñañas, la verdad que no le pasé el filtro en su momento y por no abrir la botella lo dejé así. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido ese color blanquecino que es lo que hablaban los antiguos alquimistas, que tiene que tener ese toque. En teoría es como, no sé, una especie de energía que había en el ambiente que se ha quedado recogida en este agua, o por lo menos es lo que dicen los antiguos escritos. Y aquí hemos cogido el rocío directamente con unos trapos y lo hemos dejado en estos botes. Claro, se ha quedado el sedimento de lo que vienen a ser las plantas. Había pequeños trozos de hojas y resina de las plantas y se quedó aquí agrupada justo en el fondo, como una especie de tierra realmente. Y luego tenemos este color del rocío. Los he dejado afuera, tengo más botes. Tengo uno igual que este, pero abierto por si acaso. No tengo muy bien claro cómo dejarlo. Ahora supuestamente dicen que tendríamos que dejarlo 40 días fermentando en una especie de barril de madera. Yo lo tengo en un bote de cristal enterrado en la terraza y lo dejaré 40 días a ver si veo alguna diferencia. Y otro bote que era igual, solo que este lo he congelado. Como si me hubiera dado a congelar los botes, pues estuve congelando y descongelando y se me quedó como así a trasluz. Se ve muchísimo más, o sea, no tiene nada que ver. Y hay como una especie de, aparte de la tierra, hay una especie como de esencia. Igual es lo que llaman los antiguos alquimistas el sulfur de las plantas, que es como una especie de tinte anaranjado en este caso. Está ahí bastante parecido a todo, excepto por esa especie de tinte. Pero vamos, me sorprende que la congelación haya hecho este precipitado tan raro y quede el agua así. ¿Será que se ha ido realmente la energía esa cósmica que había en la luna llena con la congelación? ¿Será que no? Porque no tiene nada que ver. Observad, aquí se ve la tierra, pero parecen dos cosas distintas. Si alguien tiene alguna idea, cosa que dudo, pero bueno, agradeceríamos los comentarios. Y nada, por ahora es eso. Si veo algún tipo de cambio en el bote que tengo enterrado dentro de unos días, bueno, más bien cuarenta, será para el mes que viene, haré alguna actualización sobre esto. Nada más que os gustar muchachoides, un saludo y...